Tuvimos una serie de reuniones previas a la conformación del comité de campaña de la provincia, en la cual las diferentes líneas que participaron en aquellas internas, que eran tres candidatos, digamos dos del radicalismo y uno de extracción peronista, como era el doctor Marcoli, expresaron que más allá de que no había ni ganadores ni perdedores, estábamos todos por algo que está por arriba, que es el Frente Cívico y Social, y tan es así que la conformación de la lista que llevamos, si bien la encabeza el ingeniero Jalile, que es quien ganó la elección, la componen el segundo lugar, la componen la diputada Garrot, que iba por otra fórmula, y el primer suplente, el doctor Marcoli, que iba por otra fórmula. Entonces, más allá del análisis profundo que se hizo en cada uno, sobre todo de por qué el Frente Cívico tuvo tan poco causal electoral, en relación a las últimas de marzo, fue tema de análisis, y bueno, seguramente todo esto es el desafío de ahora en más de encarar para, de ahora en más, conmira a las elecciones del 23 de octubre.